Hola, bienvenidos a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y acabado con el informe de sensibilidad, ahora nos queda analizar la pregunta. Haciendo uso del informe anterior, que podemos decir si el rendimiento de las acciones del tipo A fuera de un 12%. 12% de min implica que pasaríamos a tener 120 euros por cada lote de acciones. Esos 120 euros implican que hemos aumentado 20 unidades como 120, perdón. Calculamos el 12% de min, nos da 120 unidades. Analizamos ahora la variación que estamos provocando contra el coeficiente C1. 120 menos 100 nos da 20, lo que implica que es un aumento menor que la cantidad de más infinito que era lo permisible. Con lo cual podemos diagnosticar el nuevo valor del óptimo. Y el nuevo Z será el original 500 más el valor de la variable 1, 5, por la variación experimentada. Y este resultado nos provoca un nuevo óptimo de 600 unidades. Con esto daríamos por acabado esta última pregunta. Gracias. 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 Gracias.